¿Qué es el Internet? Me está presentando un nuevo EP que se llama The End of Internet. Tiene más música que nunca he tocado en vivo y que tiene tendencias y a géneros como el dron, ambient, tiene ahí como guiños al noise. Explora esta noción de cómo el Internet está a punto de terminarse, de cómo ya hay una sobresaturación de información, de imágenes, de sonidos, de todo, al día. Entonces, esta saturación va a ocasionar que el Internet de alguna manera implote. No sabemos qué va a suceder después, ¿no? Pues sí una reflexión sonora de este proceso. Tengo un proyecto como Estro 9 y voy a estar presentándome en esta sesión de mensajes sonoros con Edgar Mondragon. Voy a presentar un set de arte generativo y está inspirado en los paisajes que Edgar hace, texturas sonoras. En eso se basa, en crear como un set un poco pictórico a partir de código creativo, arte generativo. ¡Gracias!